Jueves de cumpleaños feliz para quien todavía nos hace infelices. Yo soy Arianna Suárez y yo María José Llanes. Bienvenidos a Unius, el noticiero digital de Cato Media. Veamos los titulares. Cumpleaños feliz. El guille está de onomástico y se lo celebramos como creemos que se merece. Y más pugna en la revolución. Pierina Correa fue a lo de Alondra-Santiago y dijo que con Marcela Guiñaga no coincidían en nada. Ana Galarse en peligro. La asambleísta electa de Construya al parecer se olvidó de un capítulo de la ley de servicio público y no podría sentarse en su curul. Sarnen, Guayaquil. 6.000 personas que residen en la zona 8 han sido diagnosticadas con este padecimiento. Qué lindo es cumplir años, sobre todo cuando eres el presidente de la República. Guillermo Alberto Santiago cumple 68 años y estamos muy felices porque podemos felicitarlo y hablar decorosamente de su existencia. Podemos decir muchas cosas de Don Guille, podemos decir que es un administrador público deficiente, un pésimo negociador político, un defensor de las causas incorrectas, un negador de la realidad, pero nunca un buen presidente. No te mereces nada. En todo caso, esperamos que pase lindo en presencia de sus seres queridos, sobre todo de sus amigos y su siempre amada María Lourdes. Felicitaciones. Y ahora seguimos con las pugnas eternas e internas de la Revolución Ciudadana. Pelea, 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 pelea. A la ya bollada relación de Marcela Guiñaga con su partido se le agrega una declaración incendiaria por parte de Pierina Correa ayer en lo de Alondra Santiago. Lo primero es, ¿cómo es la relación con Marcela Guiñaga? ¿Sigue dentro de la Revolución Ciudadana o hay rumor de que pueda irse la Revolución Ciudadana? Conmigo, Marcela Guiñaga jamás ha tenido ningún tipo de relación, ni social, ni política, ni nada. Pero con todo esto que está pasando, el rumor es, bueno, Marcela se puede ir de la Revolución Ciudadana. ¿Eso se ha escuchado o no se ha escuchado? Se ha escuchado. Si lo va a hacer o no, solo ella lo puede responder. Ya. Pero, como decíamos en la campaña, no voy a decir por quién votar, pero habrá señales. Así es. Casi 16 años de existencia y recién nos enteramos de que Pierina y Marcela no tienen nada en común. ¡No mientas! ¡No mientas! Y es momento de hablar de Ana Galarza. Los niños que tengo dos carreras, la primera es hipóloga, la segunda abogada. La asambleista electa, que recordemos que fue destituida por cobrar diezmos a sus asesores, ya cumplió su sentencia de dos años de imposibilidad de ejercer un cargo público. El problema es que, según la ley del servicio público, en el capítulo 3, artículo 15, dice claramente que la persona destituida no puede volver al mismo cargo del que fue sacada. ¿Qué? ¿Qué está pasando? Es que... No, en serio. ¿Qué está pasando? Bueno, estamos seguros de que Anita responderá como sabe, rapeando. Las niñas que tengo dos carreras, la primera es hipóloga, la segunda abogada... ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Que hay sarna! ¿Qué? 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 Las autoridades sanitarias han levantado la alerta al detectarse alrededor de 6.000 casos de sarna en la zona 8, correspondiente por Guayaquil, Durán y San Borondón. Lo que nos preocupa es la cuestión semántica de la situación, ya que en la cabecera cantonal de Guayaquil, la sarna se llama sarna, pero en San Borondón dicen que, o sea, es alergia. ¡Va a suceder otra vez! ¡Va a suceder otra vez! ¡Va a suceder otra vez! Ustedes contágenos de like, siguiéndonos, suscribiéndose, comentando y compartiendo este video, leemos todos sus comentarios siempre. Y siempre de enamor así como este perrito. Un gran abrazo y nos vemos mañana.